El primer sitio electoral Representándolos a ellos Con el gran apuro que tenemos La programática muy grande Que estamos pasando Entonces son momentos Muy tristes, muy desagradables Me han dicho que busque El modo de que los apoye Yo voy a hablar con quien Como lo dicen, hay que tocar todas las puertas Pues esperamos que los apoyes Ahora que estés ahí A levantar esta organización Que después que el fútbol Se la tumbó Que es la que genera más empleados Que las jefas de familia Es una realidad bienvenida Y debemos ayudarles a contribuir A todo lo que se refiere Empresas Donde se ocupe la mano de obra de las mujeres Principalmente Representan la asociación de incumbrados Y pensionados, así como personas Somos un grupo de 399 personas Y lo único que le pedimos es Un pequeño apoyo Nosotros tenemos un pequeño Terreno que nos acaban de donar Y nosotros quisiéramos Que ahora que usted sea nuestro diputado Nos ayude a construirlo Y si quisiera que Que tomaran mucho en cuenta El sector agropecuario Yo creo que es de los sectores Que están más olvidados Y necesitamos Que se crean leyes Que nos defiendan Que nos protejan Así como Mucha razón Don Gonzalo Nos habla de este Momento difícil De la ganadería Que coincide también Con lo que nos menciona Marco Antonio Nos menciona Feliciano Tanto la ganadería Como la agricultura Han pasado dos años Muy complicados Pero particularmente 2011 ha sido Yo pienso que El peor año Del que tenga memoria Cualquier zacatecano Que haya vivido En los últimos 80 años Se habla De una sequía terrible En 1957 De una sequía Muy fuerte En 1945 Pero 2011 Se lleva Sin duda Como un Amargo recuerdo De la historia Agropecuaria Del estado de Zacatecas Los municipios Que mencionaste Efectivamente Son parte De un corredor Que poco se menciona Pero yo pienso Que va a ser El corredor Más beneficiado En materia de empleo Del estado de Zacatecas Que es el corredor De Enrique Estrada Calera Y Morelos Y ahorita también Platicamos un poco Del tema Y te agradezco Todas las atenciones Y todo el apoyo Que he recibido De tu parte Pero decirles también El pasado lunes El periódico Imagen Publicó una encuesta De cómo vamos Los candidatos A diputados federales Y cómo vamos Los candidatos A senadores En el estado De Zacatecas Y para fortuna De esta coalición Los partidos PRI Y Verde Ecologista Traen en sus candidatos A diputados federales Cuatro candidatos Que van ganando En las encuestas Y en la fórmula Senado También vamos ganando Aquí en el estado De Zacatecas Queremos agradecer La presencia De todo Lo que va a tener